Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Arcamansión X, y en esta ocasión traigo algo más de la colección para mostrarles a todos ustedes. Y vamos a empezar a quitar esto. Y con ustedes tengo estas latabotellas de Humex, de la promoción de Star Wars. Estas, si no mal recuerdo, salieron cuando se estrenó el episodio 7. Bueno, esas latabotellas también son entre unas 10 o 12 modelos diferentes. Ahorita yo cuento con estas, tengo otras más, próximamente se las mostraré en otro video. Ahorita quiero compartir con ustedes estas, que son los pósters de las películas. ¿Cómo se darán cuenta? Me falta la del episodio 3 y la del episodio 5. Espero próximamente o más adelante poder conseguirlas, que son las que me hacen falta, para juntar los 6 pósters. Bueno, este es el episodio 1, el 2, el 4 y el 6. Estas también en la parte de aquí, tienen una imagen alusiva de Star Wars, de algún personaje. Aquí están aquí, el maestro Yoda, R2 y Darth Vader. Y en la parte de aquí, se llega a visualizar, que dice 129 de 150. Ya que estas como tal, vienen las tapas también con imágenes de Star Wars. Y también se coleccionan. Ahorita en la actualidad hay mucha gente que también las junta. Digo, esto es Darth Vader. Aquí vienen los Tom Troopers. Eso que suena, son unas piedritas que tienen adentro. Las cuales se las puse para que no se cayeran. Aquí viene lo que es Capitán Phasma. Y los Troopers. Y de este lado, tenemos un Clone Trooper del episodio 2. Pues, ¿qué les puedo comentar, compañeros? Estas las botas de botella están muy padres. Si cuentan ustedes con algunas. Con Cervelance. Están muy bonitas. Pues, lo cual, pues, me agrada tenerlas en mi colección. Esto es lo que quería mostrarles en esta ocasión. Bueno, ya saben, cuídense mucho, suscríbanse al canal, compártanlo, denle like, activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video. Y recuerden, ninguna colección es tan valiosa o importante por lo que te cuesten las cosas que colecciones o tus piezas. El valor se lo damos nosotros. Ese es el valor que nosotros le damos a nuestra colección. Recuerden, suscríbanse a nuestro Instagram, nuestro Facebook, cuídense mucho, hasta la próxima, bye.